Bajay, cariño, no te vayas Esta cumbia nació al arrullo del mar Una noche de luna con tu dulce mirar Tu sonrisa le dio un sabor celestial Y el latir de tu pecho, su vibrante compás No te vayas corazón, no me niegues tu reír No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, no me niegues tu reír No te vayas corazón, que sin ti voy a morir Fue preludio de amor, un poema sensual Una dulce quimera, que invitaba a soñar Todo aquello pasó, tal vez no volverá Pero el último beso, no lo puedo olvidar No te vayas corazón, no me niegues tu reír No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, no me niegues tu reír No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, no me niegues tu reír No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, no me niegues tu reír No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, no me niegues tu reír No te vayas corazón